¿Cuántas veces hemos instalado aplicaciones en nuestro móvil y nos hemos cuestionado si serán compatibles con nuestros dispositivos de streaming? Es por eso que el día de hoy te traigo una manera bastante sencilla de enviar aplicaciones que tengamos instaladas en nuestro dispositivo móvil a nuestros dispositivos de streaming, ya sea TV Box, Android TV, etc. Para este procedimiento solamente vamos a necesitar tres cosas muy importantes. La primera es esta aplicación que lleva por nombre AppShare Zen Pro. Esta aplicación la puedes encontrar gratuitamente desde tu Play Store. La segunda que vamos a necesitar es la aplicación de Zen Files to TV. Esto es importante ya que la tienes que instalar en tu Android TV, TV Box y obviamente también en tu móvil. Y la tercera es tener ambos dispositivos conectados a la misma red Wi-Fi. Al abrir la aplicación como puedes observar te aparecen todas las aplicaciones que tienes instaladas en tu móvil. En este caso seleccionamos una, la de Split y le damos compartir. Como puedes ver la puedes compartir vía Bluetooth, vía Mail, vía WhatsApp, pero la vamos a enviar vía Zen Files. Le damos ahí. Y como puedes ver me aparece un dispositivo, pero este no es mi TV Box, es otro dispositivo que tengo conectado a mi red Wi-Fi. Así que vamos a la TV Box y abrimos la aplicación Zen Files. Esperamos un momento. Y como puedes ver ya me apareció mi TV Box. Así que simplemente le daremos clic ahí. Y esperamos a que termine de enviarse el archivo. Es así de sencillo, así de fácil ya estás enviando tu aplicación. Todo depende de tu red Wi-Fi y de cuánto PC tu aplicación. Una vez que ya se haya terminado de enviar, tenemos dos opciones. Una es abrirla desde aquí, desde la misma aplicación. Le damos abrir. Y la otra es irnos a nuestro menú y irnos a nuestro explorador de archivos. Aquí bajaremos hasta la carpeta donde se pasó nuestra aplicación, que en este caso es la carpeta de Download, la de Descargas. El único detalle tal vez es que todas las aplicaciones van a llevar por nombre base. Pero ahí obviamente dependiendo de cuál aplicación hayas enviado, vas a saber cuál es la que acabas de enviar. En este caso ya le daré en Instalar. Y listo. Es así de fácil, así de rápido, así de sencillo. Sin tener que estar instalando, digamos que navegadores o aplicaciones externas. Simplemente una aplicación en tu TV Box y dos en tu móvil. Y listo. Como puedes ver, se pasó perfectamente. No tiene ningún problema la aplicación. Se instaló todo correcto y de manera muy sencilla y rápida. Así de fácil puedes enviar aplicaciones instaladas de tu móvil a tu dispositivo de streaming. Pero obviamente esto no significa que vayan a ser siempre compatibles. Esto es más una solución para enviar aplicaciones más fácilmente y ahorrarnos un poco de tiempo. Por cierto, si tú tienes una TV Box MXQ Pro, te aconsejo que sigas el canal de cerca ya que acabamos de adquirir una y se vienen videos bastante interesantes. Hasta acá les dejo este pequeño video, espero les sea de utilidad y como siempre nos sigan en todas nuestras redes. No olviden dejar su like, su comentario y nada, como siempre muchas gracias.